La noche de Mirtha Legrand, el 13. Es una de las artistas más eximias y reconocidas de la Argentina. Sin embargo, humana al fin, Mora Godoy reconoció en la mesa de Mirtha Legrand que alguna vez se olvidó una coreografía. Cuando vas a alta velocidad y te olvidas la coreografía, a mi compañero lo aprieto y le digo, me olvide, por favor improvise, ahí él empieza a improvisar hasta que arrancamos de nuevo. Él me lleva, se sinceró, porque si no yo lo mato a patadas y él me mata a patadas, nos ha pasado, confesó con humor Mora. De todas formas, aseguró que, para ella, el público se da cuenta cuando se pierde en la coreografía. Me ha pasado de todo, se me ha enganchado el vestido, se me ha roto la media, como el otro día en un desfile, me quedé enganchada con mi compañero de baile en un truco y no podía bajar, reconoció. Me quedé enganchada al botón y tenía que bajar porque tenía que seguir la coreografía, y me quedó un agujero en la media enorme. La rompí y seguí, punto. Hay cosas que son graciosas, y que son divertidas obviamente, concluyó, entre risas. La rompí y seguí, punto. 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 ¡Gracias!